Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, manifestó su rechazo por la alerta que emitió Estados Unidos a sus ciudadanos para no visitar tres estados de nuestro país. Esto pues debido a la ola de inseguridad, aseguró que dicha alerta es indignante y hasta injusta para Durango y que es urgente dignificar a México ante lo que llamó la postura perversa de los Estados Unidos. Esta alerta de Estados Unidos no tiene ninguna razón de ser. Tenemos que dignificar a México, cada estado y juntos como estado mexicano, porque Estados Unidos en muchas ciudades tiene hasta el triple de situaciones difíciles de seguridad, de homicidios, que cualquiera de los estados con más índices en México. Entonces eso es realmente unas declaraciones perversas de Estados Unidos que siempre están buscando un interés comercial, económico para su país, cuando hay que decirlo, ellos son la principal causa de toda esta situación tan difícil porque son el primer consumidor. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.